Daniela Parra, hija de Héctor Parra, comenzó un proceso legal hacia Ginny Hoffman y al parecer este proceso es para que las cosas se comiencen a investigar como son no por encima y que las autoridades puedan hacer el trabajo correctamente Aquí está, la de p***, es oficial Como lo he dicho, mi papá es inocente Daniela asegura que en estos momentos el que se encuentra siendo investigado es su papá por los supuestos hechos por el cual he señalado pero que las autoridades están saltando a una persona quien sería Ginny Hoffman que ella debería ser investigada Esta de p*** es para que se investigue bien para que de verdad hagan el trabajo como lo tienen que hacer Por eso la hija de Héctor señala que las autoridades tienen que investigar a todos los involucrados pero que a Ginny Hoffman no la están investigando y no lo quieren hacer Daniela asegura que desconoce esto pero con este proceso legal que ella tiene lo van a tener que hacer Que si a mi papá lo están investigando entonces a la señora también la tendrían que estar investigando por la omisión Aunque ha pasado algún tiempo y siguen investigando a Héctor Parra Daniela asegura que sigue creyendo firmemente en que su papá es inocente entonces como pudimos escuchar ella inició este proceso porque dice que si su papá es investigado pues la actriz también lo tendría que ser porque si supuestamente era cierto que su hermana estaba siendo afectada al principio Ginny Hoffman nunca había hecho ningún comentario ni se preocupó por salir a hablar sino que fue ahora que ella viene a comentar todo esto entonces tendrían que investigar porque ella al principio no dio conocimiento de estas cosas y eso sería algo un poco raro también en esa entrevista Daniela Parra además de hacer mención de este documento lo mostró ante las cámaras donde dijo que ya inició este proceso porque cree que en realidad las cosas no las están investigando como debería ser y cree que este es el punto principal de todo que tampoco han visto el contexto de la historia solamente se basaron en lo que en un momento dijo Ginny Hoffman sobre la otra hija de Héctor Parra pero no investigaron lo que en realidad debían buscar para poder saber la verdad y de allí partir a realizar verdaderamente el trabajo como es ya Héctor Parra tiene más o menos como 4 o 5 meses privado de libertad después que su hija menor Alexa Parra habría dicho que supuestamente su padre había remetido hacia ella y desde ese momento su hija Daniela Parra y su equipo de abogados han hecho todo lo posible sabemos que han buscado un amparo para que este proceso lo pase en libertad sus abogados se han encargado de hacer todo lo posible pero aún no le han dado este amparo sin embargo volvieron a pedir uno para el mes de diciembre esperan que el resultado pueda ser positivo hasta su hija hace unos días realizó una subasta y lo hizo con el fin de conseguir fondos para poder pagar los abogados que llevan este caso de su papá y hasta los momentos esto ha sido toda la información que ha surgido acerca de Héctor Parra hay que esperar a ver cómo todo se va desarrollando y ver si en el mes de diciembre pues le dan ese amparo que tanto están esperando si te gustó el video del día déjanos un like si es primera vez que pasas por el canal suscríbete, activa la campanita para que te lleguen todas nuestras notificaciones y síguenos en la red social de Facebook esto ha sido todo por el día de hoy en Famous Clouds Up muchísimas gracias por haber llegado y acompañarme hasta el final nos vemos en un próximo video ¡Gracias!